Hola bienvenidos a Curiosidad Relativa, un canal dedicado a la recopilación de datos curiosos. Número 1. ¿Sabías qué es lo que sucede cuando una mosca llega y se posa en tu comida? Imagina que una mosca, ese pequeño intruso que aparece de repente en tu comida, llega a tu plato como un inesperado invitado a una fiesta culinaria con una misión especial. Aterriza con una precisión sorprendente usando sus patas, que están equipadas con minúsculos ganchos que le permiten adherirse incluso en las superficies más lisas, como si tuviera pequeñas ventosas. Al posarse, la mosca comienza a explorar la comida meticulosamente. Sus patas, repletas de sensores, actúan como un sofisticado sistema de detección que le permite evaluar el sabor y la textura del manjar como un crítico gastronómico en miniatura. Pero aquí viene la parte fascinante. La mosca tiene una estrategia culinaria propia. Regurgita unas enzimas digestivas sobre la comida. Este proceso es casi mágico, las enzimas descomponen el alimento sólido en una sustancia líquida, transformando el platillo en una especie de sopa que es mucho más fácil de consumir. A través de su probóside, una trompa flexible que funciona como una pajilla o aspiradora diminuta, la mosca comienza a absorber este líquido nutritivo, disfrutando de su festín personal mientras tú observas sin poder evitarlo. Luego, la mosca entra en acción con su rutina de limpieza. Se acicala meticulosamente, como si estuviera en un spa, limpiando su probóside y patas para deshacerse de cualquier resto de comida y mantenerse en forma. Es como un pequeño lavado de manos antes de su próxima aventura culinaria. Con la barriga llena y limpia, la mosca se lanza al vuelo para explorar nuevos horizontes en busca de más delicias. Pero aquí está el truco, mientras vuela de un lugar a otro. También puede arrastrar consigo bacterias y patógenos que recolectó de tu comida. Es como un pequeño repartidor de microbios en su viaje. Así que, después de que la mosca termina su festín, no solo ha satisfecho su hambre, sino que también ha dejado su huella en el entorno. Este recordatorio de la vida de las moscas subraya porque es importante mantener nuestros alimentos cubiertos y nuestras áreas de comida limpias para evitar sorpresas no deseadas. Número 2. Imagínate creciendo con un talento excepcional para el fútbol americano, pero sintiendo siempre un vacío en tu vida. Esta es la historia de Dylan McCalla, un hombre que no solo buscó su lugar en el campo de juego, sino también en el corazón de su familia. Nacido el 1 de diciembre de 1972, Dylan McCalla llegó al mundo bajo circunstancias difíciles. Su madre biológica, Keral Briggs, era una adolescente cuando lo tuvo y decidió ponerlo en adopción. McCalla fue adoptado por una madre soltera en Youngstown. Ohio, desde muy joven, demostró tener un don especial para el fútbol americano, lo que lo llevó a obtener una beca en la Universidad de Miami en Ohio. En la universidad, Dylan brilló en el campo, bajo la tutela de Sherman Smith, un exjugador de la NFL y ahora entrenador. Smith se convirtió en una figura paternal para McCalla, sin saber que había una conexión aún más profunda entre ellos. Después de una breve carrera en la NFL y en la Canadian Football League, McCalla se convirtió en entrenador. Su camino lo llevó a trabajar con la Universidad de Indiana y más tarde a los Kansas City Chiefs de la NFL. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, había un misterio que McCalla no podía resolver quién era su padre biológico. En 2017, decidió tomar cartas en el asunto, se inscribió en un servicio de genealogía y se sometió a pruebas de ADN, esperando quizás encontrar un rastro de su origen. El resultado fue sorprendente. Los análisis revelaron una coincidencia genética con el hijo de Sherman Smith, el mismo hombre que había sido su mentor en la universidad. Intrigado, McCalla empezó a investigar más a fondo. Descubrió que Smith y su madre biológica, Keral Briggs, habían tenido una relación en la época en que él fue concebido. Con el corazón latiendo con fuerza, McCalla contactó a Sherman Smith. Ambos quedaron asombrados al descubrir que, no solo compartían una profunda conexión profesional, sino también un vínculo de sangre. Smith recordaba a Keral Briggs, pero no sabía que ella había quedado embarazada. La reunión entre McCalla y Smith fue un momento lleno de emoción y revelaciones durante años. Habían estado unidos por el fútbol americano sin saber que eran padre e hijo. Esta sorprendente coincidencia mostró cómo el destino puede entrelazar las vidas de manera inesperada y significativa. La historia de Deland McCalla y Sherman Smith se convirtió en un testimonio de cómo la búsqueda de identidad y la conexión familiar pueden llevar a descubrimientos sorprendentes. Su experiencia ha sido celebrada en los medios de comunicación, demostrando que, a veces, el destino tiene formas sorprendentes de unir a las personas. Número 3. ¿Sabías que la proteína en polvo no siempre proviene de fuentes tradicionales como el suero de leche o la soja? Si te imaginas que la proteína en polvo solo viene del suero de leche o de plantas. Piénsalo de nuevo. Hay un proceso fascinante detrás de las proteínas en polvo hechas de insectos, que puede ser tanto sostenible como nutritivo. Primero, los insectos, como grillos, gusanos de la harina y tenebrios. Se crían en instalaciones especialmente diseñadas. Estos insectos se desarrollan en un ambiente cuidadosamente controlado para asegurar que estén en su mejor forma. Piensa en una especie de spa para insectos, donde la temperatura y la humedad son perfectas para su crecimiento. Una vez que los insectos han alcanzado la madurez, llega el momento de la cosecha. Este es un proceso meticuloso, ya que los insectos deben ser recolectados en su punto óptimo para asegurar su valor nutritivo. Después de la cosecha, se les da una limpieza completa para eliminar cualquier impureza. La siguiente etapa es la deshidratación y aquí es donde entra la magia de la conservación. Los insectos se secan mediante métodos como la liofilización, que implica congelarlos y luego eliminar el agua en una especie de vacío frío. Este proceso asegura que los insectos mantengan sus nutrientes esenciales. Una vez secos, los insectos se muelen en un polvo fino, pero no es un polvo común. A menudo se somete a procesos adicionales para mejorar su sabor, textura y perfil nutricional. Esto puede incluir la adición de vitaminas, minerales, o la reducción de posibles alérgenos, haciéndolo más digerible y sabroso. Entre los insectos más utilizados están los grillos, conocidos por su alto contenido en proteínas, vitaminas B y minerales. Los gusanos de la harina también son populares, aportando proteínas de alta calidad y grasas saludables. Los tenebrios. Otro insecto en la lista, ofrecen una mezcla equilibrada de proteínas y grasas. Lo más sorprendente es que la cría de insectos tiene un impacto ambiental mucho menor en comparación con la producción tradicional de proteínas. Requieren menos tierra, agua y alimento, lo que los convierte en una opción increíblemente sostenible para el futuro. Así que ahora que conoces este innovador proceso y los beneficios que ofrecen las proteínas de insecto, ¿te animarías a probarlas como parte de tu dieta? Número 4. En un rincón tranquilo del campus de la Universidad de Yale, un grupo de científicos se embarcó en un experimento revolucionario que desafiaría nuestra comprensión de la economía y el comportamiento animal. Keith Chen, un economista innovador, y Lauria Santos, una brillante primatóloga, se unieron para investigar si los monos capuchinos podían entender y usar el dinero de manera similar a los humanos. Todo comenzó con la introducción de discos de metal, que serían la moneda en este pequeño mundo simiesco. Los investigadores dedicaron semanas a entrenar a los monos capuchinos, enseñándoles que estos discos podían ser intercambiados por deliciosos bocadillos como uvas y rodajas de manzana. Poco a poco, los monos empezaron a comprender que los discos no eran simples juguetes, sino llaves para obtener comida. Una vez que los monos entendieron el concepto, el laboratorio se convirtió en un bullicioso mercado. Los investigadores ofrecían diferentes tipos de alimentos a precios variados. Por ejemplo, una uva podía costar un disco, mientras que una rodaja de manzana podía costar dos. Los monos, ahora pequeños economistas, comenzaron a tomar decisiones sobre qué alimentos comprar, evaluando el valor de sus discos de metal. Los monos demostraron una sorprendente habilidad para tomar decisiones informadas. Si una uva estaba en oferta por medio disco, rápidamente cambiaban sus hábitos de compra para aprovechar el descuento, al igual que los humanos en un supermercado. Los monos preferían productos en oferta y demostraban tener preferencias claras por ciertos alimentos. Para profundizar en su comprensión, los investigadores introdujeron escenarios de riesgo y recompensa. Ofrecieron a los monos la opción de recibir una cantidad fija de comida o arriesgarse a recibir una cantidad mayor o menor, sorprendentemente. Los monos mostraron aversión al riesgo, prefiriendo la opción segura de una cantidad fija de comida. Este comportamiento reflejaba el de los humanos, que a menudo evitan riesgos innecesarios cuando se trata de dinero. A medida que avanzaba el experimento, los monos también mostraron comportamientos económicos y racionales. Por ejemplo, si se les ofrecía una cantidad fija de comida y luego se les quitaba parte de ella, los monos reaccionaban con enfado, prefiriendo evitar la pérdida en lugar de arriesgarse a una ganancia mayor. Esta versión a la pérdida es un comportamiento comúnmente observado en humanos y demostró que incluso los monos pueden actuar de manera irracional cuando se enfrentan a decisiones económicas. En el transcurso del experimento, algunos monos comenzaron a mostrar comportamientos oportunistas. Se observó a un mono robando discos de otro mono mientras este estaba distraído. En otra ocasión, un mono intentó robar directamente del suministro de discos de los investigadores. Estos actos de trampa y robo añadieron una capa de complejidad al estudio, mostrando que los monos no solo entendían el valor de los discos, sino que también estaban dispuestos a romper las reglas para obtener más. El experimento de dinero con monos proporcionó una visión profunda y entretenida sobre cómo los principios económicos básicos pueden ser comprendidos por especies distintas a los humanos. Demostró que los monos capuchinos pueden aprender a usar una forma de dinero, tomar decisiones de compra y mostrar comportamientos económicos tanto racionales como irracionales. Para Kitchen y Laure Santos, este experimento fue un éxito rotundo. Reveló que algunos fundamentos de la economía conductual están presentes en la naturaleza y no son exclusivos de la humanidad. Número 5. En las vibrantes y ajetreadas calles de Japón, una nueva y peculiar religión estaba a punto de nacer. En 2018, un joven de 21 años llamado Motoiro Isano decidió crear algo inusual, una religión paródica conocida como MTOP, que significa Motoiro Tupipal. Motoiro, inspirado por la iglesia del monstruo del espagueti volador, tenía una visión clara, proporcionar a las personas una excusa legítima para rechazar tareas indeseadas, invocando razones religiosas. En una sociedad como la japonesa, donde el trabajo excesivo es una norma y el término caros y muerte por exceso de trabajo refleja una cruda realidad, la idea de Isano era tanto una sátira como una solución práctica. La doctrina de MTOP es simple y efectiva. Los seguidores pueden usar su afiliación religiosa para 1. Rechazar horas extra. Según MTOP, es obra del diablo gastar tiempo en cosas que no quieres hacer. Por lo tanto, rechazar horas extra no solo es permitido, sino que está religiosamente justificado. 2. Desempeño laboral y social. Los principios de MTOP también abarcan la negativa a participar en actividades sociales no deseadas, como fiestas o eventos obligatorios, utilizando razones religiosas como excusa válida, esto se extiende a la maternidad y el uso del tiempo libre, donde se fomenta tomar lo necesario para mantener el bienestar personal. Inicialmente, MTOP comenzó con una base modesta de seguidores. En 2019, cuando la religión se presentó en la televisión japonesa, contaba con solo 700 seguidores en Twitter. Sin embargo, la resonancia de sus principios y la originalidad de la idea llevaron a un crecimiento explosivo. Hoy en día, la cuenta oficial de MTOP en Twitter tiene más de 11.000 seguidores, demostrando que muchos encuentran en esta religión una forma liberadora y humorística de enfrentarse a las presiones cotidianas. La creación de Motohiro Izano no solo desafía las normas sociales y laborales de Japón, sino que también ofrece una reflexión profunda sobre el poder de la sátira y la flexibilidad en la espiritualidad. En un mundo donde las razones religiosas pueden ser invocadas para proteger los derechos personales, MTOP se convierte en una herramienta poderosa y respetada. El legado de MTOP muestra que, a veces, la forma más efectiva de cambiar las normas es a través del humor y la creatividad. Motohiro Izano, con su religión paródica, ha logrado captar la atención mundial y ha iniciado un diálogo sobre la importancia de decir no y establecer límites en una sociedad dominada por el trabajo. En resumen, MTOP no es solo una parodia, es un movimiento que desafía las convenciones y proporciona una vía para que las personas vivan de acuerdo con sus propios términos, todo bajo la protección de una fe ingeniosamente creada. Número 6. ¿Sabías que la miel es un alimento con una durabilidad sorprendente? Sí, es cierto. La miel tiene una habilidad asombrosa, nunca caduca. Vamos a descubrir qué hace a este dulce dorado tan resistente al paso del tiempo. La miel es como un enigme delicioso con una durabilidad increíble. Aquí está el truco detrás de su longevidad. 1. La miel es muy densa y tiene un contenido de agua muy bajo. Este ambiente seco es un lugar inhóspito para los microorganismos que normalmente causan. La descomposición de los alimentos. Es como si la miel estuviera envuelta en una capa protectora que previene la entrada de bacterias. 2. La miel tiene una acidez natural que no es agradable para las bacterias y hongos. Este entorno ácido actúa como una barrera que evita que los microorganismos se desarrollen. Es como tener una defensa natural contra los invasores microscópicos. 3. Las abejas añaden una pequeña dosis de peróxido de hidrógeno a la miel durante su producción. Este compuesto tiene propiedades antibacterianas que ayudan a mantener la miel fresca y libre de microorganismos. Es como si la miel tuviera un sistema de defensa. Química incorporado. Gracias a estos factores, la miel puede durar miles de años sin perder su calidad. En excavaciones arqueológicas, se han encontrado tarros de miel en tumbas egipcias que todavía estaban en excelente estado. Así que podrías estar comiendo miel que ha sobrevivido a milenios de historia. Aunque la miel no caduca, puede cristalizarse con el tiempo. No te preocupes, solo es una señal de que está tomando un pequeño descanso. Puedes devolverla a su estado líquido con un suave calentamiento. Entonces, la próxima vez que veas un tarro de miel en tu despensa, piensa en ella como un manjar eterno que ha resistido el paso del tiempo y sigue listo para disfrutarlo. ¿Qué otros alimentos crees que podrían tener secretos tan interesantes como los de la miel? El mundo de los imanes de neodimio, esos pequeños monstruos magnéticos que tienen más fuerza que un superhéroe en su mejor día. Imagina que estás en una tienda de gadgets científicos. Entre los gadgets más impresionantes están los imanes de neodimio que parecen sacados de una película de ciencia ficción que los hace tan especiales. Es como si tuvieran superpoderes magnéticos. Estos imanes son como el Hulk de los imanes. Están hechos de una aleación de neodimio, hierro y boro y tienen una fuerza magnética tan intensa que pueden levantar objetos que parecen pegados a la mesa. Mientras que otros imanes, como los de ferrita, esos que ves en las neveras son bastante flojos en comparación. Los imanes de neodimio pueden ser diminutos pero su fuerza es tan potente que encienden tu imaginación sobre lo que podrían levantar. Es como si fueran pequeños imanes mágicos con un gran corazón. Pero, cuidado, estos imanes no son juguetes. Su fuerza magnética puede ser tan intensa que si te acercas demasiado a otro imano a un objeto metálico, podrías tener un pequeño desastre. Imagina que estás tratando de separar dos imanes de neodimio que se han atraído como imanes a una nevera. Y de repente, uno te pellizca el dedo. La fuerza es tan grande que puede causar lesiones. Sí, estos imanes pueden hacerte sentir como si estuvieras en una película de acción. Pero sin los efectos especiales. Estos imanes son fuertes pero también frágiles. Si se que no se golpean, pueden romperse en pedacitos afilados. Piensa en ello como un juego de rompecabezas con piezas peligrosas. Los fragmentos pueden ser tan afilados como cristales rotos. Y es mejor evitar que vuelen por ahí, maneja con cuidado o podrías terminar con una sorpresa dolorosa. No solo eso, su enorme campo magnético puede ser un verdadero rompecabezas para tus dispositivos electrónicos. Si colocas un imán de neodimio cerca de tu teléfono o tu computadora portátil, podrías hacer que tu tecnología se vuelva loca o peor, que se dañe permanentemente. También pueden interferir con tarjetas magnéticas y dispositivos médicos implantables. Así que mantén estos imanes lejos de ellos. Además, si estos imanes se rompen, el reemplazo puede ser bastante costoso. Así que piensa dos veces antes de hacer que tu mesa de trabajo parezca un campo de batalla magnético. Así que, cuando te encuentres con un imán de neodimio, recuerda que estás tratando con un superhéroe magnético. Usa sus poderes con respeto y disfrutarás de su impresionante fuerza sin los riesgos. Número 8. Imagínate en un mar cristalino de un cálido día tropical. El sol brilla intensamente creando un destello dorado en las olas. De repente, ves algo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Un pez que no solo nada, sino que vuela. Estos maravillosos nadadores se llaman exocétidos, pero el nombre común, peces voladores, dice mucho sobre su habilidad. ¿Cómo lo hacen? Primero, necesitan una carrera enérgica para tomar impulso. Los exocétidos son velocistas en el agua, capaces de alcanzar hasta 60 kilómetros por hora. Esa velocidad les da el empuje necesario para despegar. Una vez en el aire, despliegan sus aletas pectorales y pélvicas como si fueran alas de avión. Estas aletas están especialmente adaptadas para maximizar el deslizamiento creando una superficie ideal para cortar el aire durante su vuelo. No es que estén batiendo las alas, en realidad están utilizando la fuerza del impulso para deslizarse por el aire durante varios metros. Pueden incluso hacer giros rápidos para esquivar a los depredadores. Estos peces no solo vuelan para escapar, sino que también lo hacen para explorar nuevos territorios en busca de alimento. Su dieta se compone de pequeños peces, crustáceos y otros deliciosos manjares marinos que encuentran en la superficie del agua. Ahora, imagina cómo es la vida para estos peces voladores cuando llega el momento de reproducirse. En las cálidas aguas costeras, las hembras liberan sus huevos que flotan en la columna de agua. Los huevos se eclosionan en pequeñas crías que, al igual que sus padres, aprenderán a nadar y a realizar esos impresionantes saltos. El ciclo continúa. Estos peces no solo son un espectáculo impresionante, sino que también son un ejemplo asombroso de adaptación evolutiva. Han transformados humanera de moverse para sobrevivir y prosperar en su entorno marino. Así que, la próxima vez que veas a un pez saltando del agua, recuerda que estás presenciando un auténtico maestro del vuelo acuático en acción. Es como si el mar estuviera lleno de pequeñas aeronaves de diseño natural, volando en una danza perfectamente sincronizada. Número 9. En una pequeña ciudad de Texas, en 2015, George Pickens se enfrentó a una situación que pondría a prueba los límites del amor paternal. Su hijo, George Pickens 3, estaba en coma en el hospital y los médicos habían decidido que no había esperanza de recuperación. Con el corazón roto, George no podía aceptar el destino que le habían impuesto a su hijo. Desesperado y sintiendo que no le quedaba otra opción, George tomó una decisión drástica. Armado con una pistola, se dirigió al hospital donde su hijo estaba ingresado. Entró en la habitación del hospital y se atrincheró, exigiendo que los médicos no desconectaran a su hijo del soporte vital. En medio de la tensión y el miedo, el tiempo parecía detenerse. Durante horas, la policía rodeó el hospital y trató de negociar con George. En ese lapso, algo increíble sucedió, George III comenzó a mostrar signos de vida. Movió la mano, un gesto que indicaba que había actividad cerebral y que su situación no era tan desesperada como los médicos habían pensado. El gesto de su hijo no pasó desapercibido para el equipo médico. Impresionados por la señal de vida, decidieron revaluar la situación. George Peking con su acto desesperado había ganado el tiempo necesario para que los médicos reconsideraran su decisión. Finalmente, George III se recuperó y salió del coma, desafiando todas las expectativas. Aunque George Peking fue arrestado y enfrentó consecuencias legales por su acción, su determinación y amor inquebrantable salvaron la vida de su hijo. La historia de George Peking es un testimonio del poder del amor y la esperanza, incluso en las circunstancias más desesperadas. Número 10. Un dato curioso sobre las ardillas es que olvidan aproximadamente el 50% de las nueces que esconden para el invierno. Esta tendencia al olvido juega un papel crucial en la regeneración de los bosques. Las ardillas, especialmente las del especies Iurus carolinensis ardilla gris, suelen enterrar nueces y otras semillas en distintos lugares como una forma de almacenar alimento para el invierno. Este comportamiento se conoce como caché de alimentos. Sin embargo, debido a que dispersan sus provisiones en múltiples sitios y no pueden recordar todos ellos, muchas de estas semillas no se recuperan. Lo interesante es que estas semillas olvidadas tienen la oportunidad de germinar y crecer en nuevas plantas, lo que contribuye a la dispersión de especies arbóreas y la regeneración de los bosques, en otras palabras, aunque parece un fallo de la memoria. Este comportamiento es beneficioso para el ecosistema en general ya que ayuda a mantener la biodiversidad y a expandir las áreas boscosas. Este proceso se convierte en un ejemplo perfecto de cómo una conducta animal aparentemente ineficaz puede tener un impacto ecológico positivo. Gracias por ver el video de hoy, esperamos que te haya gustado, si fue así, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.